Todo lo que me pasa, me pasa por tu culpa. ¡Ay, mi cielo, mi ternura! ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Todo lo que me pasa, me pasa por tu culpa, mamá, papá, hermano, socio, primo, novia, esposa, marido. ¡Ah, qué bueno somos para echarle la culpa de todo en la vida a los demás! Somos unos perfectos inútiles, irresponsables de nuestra propia vida. Es facilísimo aventarle la culpa a alguien más. No es mi pedo, dicen, es culpa tuya. ¿Cómo pues? Tú eres responsable de todo lo que te está sucediendo. Tú eres responsable de lo que pasa en tu relación y ahora estás pagando facturas carísimas por haber elegido mal a tu pareja. Tú eres responsable de la educación de tus hijos y ahora pagas facturas carísimas que te están cobrando cuando son unos pobres pelados que no tuvieron educación ni ejemplo. Hoy estás pagando todo lo que hiciste y ahora quieres echarle la culpa a alguien más. ¡Ay, ay, 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 mi amor, me pasa por tu culpa! ¡Llévame la chintrola, mamá! Ahora, responsabilízate de lo que haces porque lo que siembras hoy lo cosechas mañana y abre tus alas porque eres libre. Nadie te tiene atada ni te tienen atado a ningún lugar ni a ningún trabajo ni a ninguna nada. Así que no te quejes ni le eches la culpa a los demás de lo que te está sucediendo hoy. Vive la vida y vive feliz porque la felicidad está en ti y tú eres responsable de ejercer esa felicidad. Les mando muchas bendiciones. Soy su amigo Jorge Luis el Mago. Ya no se quejen. Síganme, denle like. Ahí estamos en las redes. Y como siempre recuerden, cuiden a los niños. Que son el futuro del mundo.